muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bueno pues yo estoy genial y nada hoy vamos a ver otro tema interesante donde los haya si recordáis bien el último vídeo hablamos sobre las bolas objetivas cuando se nos quedan pegadas a la banda que ya sabemos que es un tiro que a veces algunos se nos dificulta porque se nos abre a la hora cuando cuando golpeamos cuando somos principiantes las bolas se suelen abrir bueno pues ya vimos las pautas para poder tirar esta bola con cierta seguridad y poder colarla bueno pues en el vídeo de hoy vamos a ver lo mismo pero cuando la bola blanca se nos queda pegada que ya sabemos que es un tiro incómodo y difícil porque la verdad que no nos quedan muchas opciones básicamente solamente tenemos una pero bueno sí que es verdad que una serie de consejos para que hacer más cómodo entre comillas este tiro bueno pues nada como siempre os dejo por aquí las redes sociales no me voy a enrollar y así que vamos al lío bien pues cuando se nos queda la blanca pegada a la banda antes de comenzar a explicar voy a desmontar una serie de mitos que todavía veo en algunas cafeterías o bares con billar digamos que se juega el billar popular de esos sitios donde en cada sitio pues ponen básicamente sus reglas es muy común cuando voy a este tipo de sitios que todavía se crea que cuando la bola se pega la blanca perdón se pega a la banda podemos hacer esto o sea y esto lo he visto como como si fuera dogma de fe no dicen como se queda pegada la banda dice no pero se puede separar un poco y hacen así y la separan para poder tirar porque se piensa que cuando se queda pegada la banda se puede separar o por el contrario todavía he visto corregir a alguien que dice esto no de separarlo un poco así a santojo y dice no 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 así no se hace eso no se puede hacer y yo pensando manas más que hay alguien que sabe pero cuál es mi sorpresa cuando dice el modo para poder separarla es el siguiente el ancho de la culata del taco se mete y puede separarla solamente lo que es el ancho de la maza y eso donde se ha visto o sea eso no se puede hacer luego hay otros que dicen que puede separarla el tamaño de una bola o sea metes una bola aquí y puede separarla eso eso es una bueno realmente hablando bien eso es una ilegalidad porque una vez que tú tocas la blanca con la mano con el taco sería falta ya por las manos o sea no se puede hacer si la blanca se queda pegada la banda ahí está y tienes que tirar desde donde se quede lo diga quien lo diga esto lo dicen las normas de el pool de todos los juegos de pool la blanca no se puede tocar con la mano se quede donde se quede si se te ha pegado la banda pues habrá que jodernos y tirarte de ahí bueno una vez desmontado y aclarar este tema porque ya he visto que algunos comentarios alguno me lo habéis preguntado pues bueno pues resuelto queda y ahora vamos a ver el modo de tirar estas bolas bueno cuando se nos queda pegada o muy cerca lo mismo da no podemos hacer muchas florituras de acuerdo o sea tendremos que ceñirnos a tirar colar bolas si es que queremos tocar escolar perdón o tocar bola y defender lo que sea cuáles son los consejos que yo doy para hacer este tipo de tiros bueno lo primero que todo es poner el taco o sea a la hora de poner el puente obviamente lo más plano posible lo más digamos paralelo a la mesa sin levantarlo de la parte de atrás vale que se quede casi completamente plano paralelo a la mesa o sea así el puente básicamente o sea ni con un puente alto ni nada sino la mano pegada a la banda de acuerdo si queremos meter los dos dedos anular y corazón en banda para que se apoye mejor para tener más estabilidad perfecto y el taco como veis está pues prácticamente paralelo a la mesa no este sería el primer consejo el segundo consejo sería no tirar fuerte ya que no tenemos una suficiente estabilidad en el puente como para poder darle pues un golpe fuerte no obviamente si la circunstancia de la partida nos lo pide pues bueno podremos apurar ya dependerá de la destreza que tengamos cada uno no así que yo recomiendo la fuerza la justa para colar la bola o para tocar la bola y defender lo que queramos hacer pero la fuerza justa porque probablemente fallemos el tiro y el tercer consejo que daré será el bueno el no utilizar efectos en la blanca no primero porque no podemos hacer demasiado pero por si acaso sí que es verdad que tenemos toda la parte alta vale en este caso no podemos meter un retroceso ni blanca parada tenemos que jugárnosla pues obligatoriamente de corrido porque no podemos meter el taco porque tenemos la banda aquí pues también consejo aconsejo no aplicar ningún efecto fuera del eje vertical o sea golpear en el centro obviamente esto es como consejo si eres un jugador más experimentado pues sí que puedes darle algún efecto porque quieres sacar la blanca tres bandas o lo que sea pero si eres principiante y lo más importante no hace falta realmente por la circunstancia de la partida no aplique ese efecto porque la probabilidad de fallar va a aumentar considerablemente entonces haciendo aplicación de los tres consejos uno buena estabilidad en el puente y el taco lo más plano posible a la mesa dos no hacer un golpeo fuerte y tres no aplicar ningún efecto dejar el taco caer con el peso con la fuerza directamente del del limado de nuestro brazo y ya está no y ahí lo tenemos obviamente en un tiro largo va a ser bastante más complicado no ya que por ejemplo la distancia entre entre la bola blanca el objetivo en este caso pues aproximadamente habrá pues no sé un metro 70 o un metro 60 más o menos desde la blanca hasta donde está la bola 7 y con lo cual los tres consejos que os acabo de dar los vas a tener que aplicar pues con más razón no con más motivo obviamente en el tiro de antes era una banda corta y ahí pues sí que podemos apurar un poco más en cuanto a fuerza en cuanto a efecto incluso si me apuráis hasta inclinar el taco pero en este caso en una bola larga no 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 lo aconsejo porque probablemente fallamos en la bola vamos a ver ah ahí está este tipo de directa me la cosa aconsejo tirarlos con confianza tal y como dije en el anterior vídeo cuando la bola adjetiva pegada este tiro también habrá que hacerlo con confianza ya que si tiramos con miedo o desconfiados pues lo típico no el brazo ya sabéis que no senta el tembleque por el miedo a fallar y al final obviamente fallaremos no así que pues bueno como cuarto consejo si queréis tomarlo así el tiro hacerlo con una máxima confianza pensando que no vais a fallar y probablemente junto con los anteriores tres probablemente la cueles bueno chicos pues lo dejamos aquí vale ya sabéis seguís estos tres consejos y bueno veréis como vuestro porcentaje de acierto la blanca pegada a banda aumentar bueno antes de despedirme os voy a comentar una bueno un cierto sueño que tengo y es que me encantaría sé que está muy difícil pero bueno por intentar lo que no quede no me haría mucha ilusión poder llegar a los 50 mil seguidores antes de final de año ya sé que queda menos de dos meses pero bueno lo digo a ver si todo el que me ve pues se anima se suscribe a ver si conseguimos llegar a los 50 mil antes de final de año y como modo de celebración pues como bien dije haré un vídeo con un toque muy personal vale haciendo honor a los 50 mil pues quizás haga un vídeo de 50 cosas sobre mí ya veré cómo lo hago así que pues nada pues ahí lo dejo y nada así animaros y suscribiros bueno chicos un saludo y hasta el próximo vídeo hasta pronto